Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, es una lectura general para ti y donde vamos a ver la energía que se mueve, Aries, ¿qué energía es la que viene a tu vida? Nueve de espadas Esta carta es a nivel mental, donde tú estás a lo mejor viendo algo que no existe realmente o sea, te estás poniendo en lo peor antes de que ocurra, por ejemplo es también de tener como un pensamiento crítico, puede ser un pensamiento negativo hacia ti, hacia tu persona ten cuidado con cualquier pensamiento que te venga, Aries, como para autosabotearte para decirte, Aries, no eres capaz de esto, no eres capaz de aquello no vas a hacer nada en tu vida, tu vida está truncada, va a seguir así, en fin múltiples pensamientos que pueden ocurrir y venir en tu mente, ¿vale? dictados por tu propio pensamiento, por un autosabotaje princesa de oros seis de espadas cinco de espadas la carta del sol bueno, es que hay algo Aries, todo esto viene dado porque hay algo que sale a la luz sin previo aviso ¿vale? sin previo aviso me refiero porque esto no lo va a saber venir y cuando descubras esto, te lo vas a tomar como una traición muy, muy grave te lo vas a tomar como un daño tremendo quizá no te esperes de quien viene quizá no te hubieras esperado nunca que esa persona hubiera sido capaz de hacerte esto y por ahí viene este pensamiento pero ojo, dice los guías esto es nada nada, Aries esto va a ser las primeras horas después tú vas a abrir los ojos te vas a empoderar como Aries que eres ¿vale? porque eres un horóscopo de muchísima fuerza ten en cuenta que Marte es el planeta que rige tu horóscopo y vas a sacar fuerza de donde no tienes ahora mismo ¿vale? y vas a decir basta mi vida la cambio yo y ahora vas a ver de algo negativo que pase vas a ver una oportunidad voy a sacar las otras cuatro cartas Reina de Oro A de Copas la carta de la muerte y la carta del ermitaño una profunda sanación y transmutación Aries con todo esto y un cambio un final de ciclo un cambio radical ¿por qué? porque vas a dejar atrás tanto la situación como a la persona que provocaba esa situación mira además yo siento Aries como que a ti te fallan una vez no dos es como que no das oportunidad una segunda ¿vale? o sea si una persona te falla una vez rompe tu a lo mejor lo que tú tenías hacia esa persona por ejemplo una amistad una confianza si una persona rompe tu confianza Aries la va a romper una vez la segunda ya tú no le das oportunidad vamos a ver si nos dan alguna otra información tú guías la energía de la bola vamos a ver si me muestra a ver perdón me muestran dos espadas cruzadas eso es un final claro mira dicen tomate como que la lucha termina Aries porque tú tenías una lucha energética en tu vida no sabías por dónde te venía que es lo que pasa que al descubrir una falsa amistad una falsa confianza en alguien una falsa relación porque puede ser relación sentimental un falso cariño o aprecio de una persona familiar tú vas a descubrir digamos la bola de energía que tú tenías en tu vida de dónde venía tú vas a descubrir quién es tu enemigo oculto porque esa persona era tu enemigo oculto esa persona bueno te llevaba mintiendo mucho tiempo muchísimo que no lo hubieras descubierto es otra cosa pero te llevaba mintiendo tiempo entonces cuando tú descubras a tu enemigo oculto pasas de ciclo cambias el ciclo y habrá muchas cosas negativas en tu vida que se terminen esa información la están dando los guías entonces tómalo como algo positivo por fin salgo de esta guerra espiritual por fin salgo de esta guerra energética por fin salgo de un ciclo lleno de mentiras y de un ciclo lleno de negatividad y el ciclo que va a venir es mucho más positivo ¿vale? también dicen tendrás un aprendizaje severo con todo esto o sea esto te pasará una vez pero no te pasará más pero no con esa persona sino con otra persona o sea es como que tú ya aprendes y aprenderás a no dar la confianza demasiado pronto a no confiar del todo a guardar siempre una parte de ti a no contarlo todo a muchas cosas ¿no? vas a aprender a muchas cosas el ciclo que viene Aries el ciclo que viene es muchísimo muchísimo más positivo fíjate incluso hasta qué punto cambia el ciclo que veo que algunos tendréis como un cambio de residencia de pronto vais a querer ir si vives aquí te vas a querer ir a vivir a otro lado entonces yo siento que de verdad esto te va a abrir muchísimas puertas ¿eh Aries? lo que pasa que al principio cuando pase todo claro tu energía va a ser esta ¿no? va a ser del nueve de espadas hay lo que ha pasado hay esta persona lo que me ha hecho me ha fallado no me lo puedo creer no sé cómo he sido tan tonto pensamientos de autosabotaje y isofacto cambia todo cambia el pensamiento negativo al pensamiento positivo vamos a ver voy a sacar una carta extra eso será una carta mensaje para vosotros Aries como en casa ninguna parte te dije Aries de verdad yo que siento un cambio de lugar a lo mejor yo he dicho lugar de residencia y puede ser un cambio de casa puede ser pero de verdad que hay muchos muchos vais a tener un cambio mirad mirad la carta que se ha quedado atrás decir la verdad mira cómo se cae la máscara es que esto tiene que pasar Aries Aries aquí os dejo con la lectura nos vemos mañana chao chao que se ha quedado